El objetivo de este FENABIN, de FENABIN 2017, el objetivo es que sean sobre todo las empresas de Castilla-La Mancha y principalmente las de Ciudad Real las que se lleven la mayor parta de esa tarta que supone un aumento del 21% de la comercialización de nuestro producto estrella. Sin duda ese es el objetivo, hacemos FENABIN para que haya más negocio y para que haya más negocio porque nos interesa que haya más riqueza y porque haya más empleo. Una parte muy importante de la vida de nuestra provincia, también de Castilla-La Mancha, pero especialmente de nuestra provincia, está ligada al mundo del vino, al mundo de las bodegas, al mundo de las cooperativas.